Música Dead Parade es una serie que te deja con la boca abierta y que tiene que ver todo el mundo Y aquí sabrán por qué Bienvenidos a las recomendaciones del anime Dead Parade, en un lugar en el que se juzga quien va al cielo y quien va al infierno Como al parecer por la explicación del más guapo y protagonista de la serie Dice Que el cielo no es más que la reencarnación y el infierno no es más que el alma vagando solo y sin rumbo Tanto como la intro con esa fantástica canción y pegajosa tonada Música Te deja esta serie unas grandes impresiones, un buen sabor de boca Y como va la historia, es rápida, no te deja con dos capítulos de introducción Sino como la historia te lleva a las primeras muertes Lo mejor de Dead Parade es a lo que muchas series le fallan y es su final El final de Dead Parade, bueno, te deja queriendo más, pero no se te ocurre que seguirla Personajes carismáticos como principales y secundarios Las escenas cómicas bien hechas, una gran animación, un gran final, todos los capítulos que te deja un buen sabor de boca Esta serie es perfecta para tener solo 12 capítulos Además, en Dead Parade lo mejor es que te engancha Y estarás pegado tanto como a la compu como a la tele Diré un poco de la historia sin añadir spoiler grande A la chica no les gusta como se juzga a la gente, ya que los lleva al enojo y hace que salga la verdad Y que se elija si van al cielo o al infierno El tipo sexy y sin una aparente expresión de felicidad Es el que juzga y elige si van al cielo o al infierno Aunque claro, le envían los recuerdos a esas personas Y tiene que saber si es verdad La jefa, la chida chida Aunque hay una superior de ella Que al parecer es un dios Vigila a ver si todo está bien Y busca hacer algo peculiar Final spoiler, ok Y espero que les haya gustado Y hasta la próxima Chao